¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Les saluda Leonel Félix de CNR y Conectando Bienestar. Lo que estás viendo en pantalla es la convocatoria en resumen para la VBJ. Si tú perteneces a una universidad distinta, prácticamente es el mismo proceso. En la descripción de este video te dejo el enlace de un contenido en el cual te comparto cómo gestioné yo el proceso de activar la ficha y solicitar la beca. Terminando, te invito a que vayas a verlo para que tengas toda la información a tu alcance. Las fechas importantes son las siguientes. El registro de la solicitud de la beca va a tener vigencia hasta el 6 de mayo. Esta información prácticamente son indicaciones que tienes que realizar a efecto de poderte beneficiar con esta beca que va a pagar una totalidad de cuatro mil novecientos. Solamente contempla un bimestre, el de junio y julio, ¿ok? Será depositado la tercera semana de julio y aquí en tu canal CNR te vamos a compartir esa información. Entonces, para todas las personas que tengan su ficha ya activada, lo único que tienen que hacer es solicitar la beca, llenar una cédula de información que es como un estudio socioeconómico y imprimir su acuse de recibo. Las fechas importantes que tienes que tener contempladas son las siguientes y bueno, esto para los estados que no van a tener elecciones en junio, ¿ok? Primeramente, tu plantel debió haber enviado tu información desde el 2 de febrero de este 2022. La solicitud vas a poder registrarla, por lo que si en estos momentos quieres entrar a subes y no te aparece, no te preocupes, es totalmente normal, se va a ir habilitando para todos y todas. Bueno, desde el 25 de abril apenas hace un día y hasta el 6 de mayo tienes esta oportunidad, este proceso de registro de solicitud se va a llevar a cabo en ese tiempo, así como la publicación de resultados que va a ser la última semana de mayo de 2022. Aquí te voy a compartir esa lista, ese acceso, ese PDF para que te cerciores si fuiste beneficiada o beneficiado o no. Y bueno, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana para que no te pierdas de lo siguiente, de este proceso de esta beca jóvenes escribiendo el futuro beca universitaria, ¿ok? Por ahí me han estado preguntando si los de continuidad tienen que hacer este mismo proceso. Sí, es para todos. Las personas que no hagan el registro de la solicitud y soliciten la beca, pues prácticamente no van a poder cobrar el próximo bimestre. Una vez que pase los resultados del 25 de abril al 13 de mayo, van a poder registrar su clave interbancaria. Para los de nuevo ingreso, en ese momento yo les voy a hacer un video para explicarles qué bancos participan, ya que si no subes una clave interbancaria, te estarías sujetando a los tiempos y disponibilidad del Banco del Bienestar, que seguramente va a ser muy tardado, ¿ok? En un próximo video, si tienen esa duda, les explico. Solo déjenmelo saber en la caja de los comentarios y denle mucho like para que yo me entere de esa manera que, pues, necesitan esa información. Entonces, del 25 de abril al 13 de mayo es el registro de la clave interbancaria. Y si tú, pues, hiciste bien ese proceso, te va a llegar el depósito de un centavo y podrás verificar que, pues, la Coordinación Nacional de Becas ya aceptó tu clave interbancaria y que ahí te va a depositar. Si la clave interbancaria llegara a estar mal, tienes de nuevo otra oportunidad. ¿Cuándo? Va a ser del 6 de junio al 10 de ese mismo mes para que corrijas la clave por si te rechazaron el centavo. Te lo pudieron haber rechazado si la clave interbancaria no es tuya o si la colocaste mal, ¿ok? Es importante estar al pendiente del perfil de subes en estas fechas ya que vamos a recibir todos los beneficiarios un mensaje a través de esa plataforma. Yo te estaré informando todo este proceso. Suscríbete, activa la campana, comparte en tu red social de preferencia, avísale a tus compañeros. Sin más, te estaré informando. Yo soy Leonel Félix de CNR. Que tengas un excelente martes. Saludos y mucho éxito. Saludos y mucho éxito.